David. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Quieres un café? ¿Un té? ¿Un algo? Sí, por favor. Un café. ¿Un café? ¡Tomasina! ¡Un café, por favor! Mira. ¿Cómo está? Ve. Oye, David, me urge hablar contigo. Por eso vine. ¿Qué pasó? Es acerca de Irán. Imagínate que en dos días quiere planificar un baby shower. Pero eso es normal. Está embarazada. Todas las mujeres embarazadas lo hacen. No, sí, está perfecto. Está perfecto eso. El problema es que invitó a Olvido. ¿Quién era invitaria a Olvido? ¿Pero tú crees que vaya? ¿Que acepte? No lo sé. Pero si llegara a ir, pues voy a aprovechar la oportunidad para presentártela. Al fin, al fin vas a conocer al gran amor de mi vida. Ay, David. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedaste pensativo? No, no, no. No, este... Quedé pensando en Irán y Olvido y que si la invitó seguramente es para humillarla, es para hacerla sentir mal. Sí, claro. Yo también pienso lo mismo. Pero no creo que Olvido acepte la invitación, ¿eh? Eso sería como meterse en la boca del lobo. Oye, ¿qué te pasa, hermano? Relájate. No tienes nada de qué preocuparte. Estoy, estoy pensando en... Acá abajo.